Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo reportaje sobre una entidad de ocio. Hoy os vengo a presentar From3, una asociación que se puede encontrar en San Cugat. ¡Adelante! Pues From3, que es un conjunto de jóvenes de aquí de San Cugat, que un día decidimos juntarnos para hacer cosas frikis, ya sea jugar a Magic, hacer soft combat, jugar al Catán, jugar a infinitas cosas frikis. Y bueno, llevamos ya aquí en el Casal 6 o 7 años. Y bueno, principalmente estamos cada viernes aquí y es un espacio libre, así que puede venir quien quiera. Normalmente las primeras personas que llegan llegan a las 5, 5 y media o así, y estamos hasta las 9 y media, 10 de la noche. En las cestas mayores del pueblo, con actividades, con el asesino de la zanahoria, donde nos dedicamos a matar gente con zanahorias. y también en cestas mayores hacemos torneos de soft combat, no fuera de los entrenamientos, sino pues cada uno se trae su arma y se hacen equipos y pues nos pegamos, como siempre. Pues el fronfric organiza salidas, vamos todos juntos disfrazados al solo del maño y nos vamos diciendo que somos el fronfric. ¿Dónde está exactamente el fronfric? En el Casal de Joves de... No, no, ahora no es el Casal de Joves. Bueno, el Cas... ¿Cómo es? Creo que no... L'oficina jove. L'oficina jove. En la oficina. L'oficina jove de Sant Cugat. La Avinguda Plaga del Vinyet. Y bueno, es una masía antiga, pero está reformada, así que se ve desde lejos. Con gente pagando más pasas y cosas así, eso seguramente tirado. Como ya habían dicho ellos, también hay soft combat en esta entidad. ¡Claro que sí! Si no, ¿para qué la iba a presentar, no? Pues venga, adelante. El grupo soft combat se llama la orden de las dos torres, y bueno, somos un grupo que llevamos cuatro años practicando el soft combat y ahora nos estamos empezando a meter más en los juegos de rol en vivo. Quedamos cada viernes a las cuatro y media aquí en el Casal. Y ahí decidimos lo que queremos hacer. Y hay momentos donde nos vamos en los terrenos de Torre Negra, en el Pit and Sunday, y allí hacemos Battle Royals y pequeños torneos. Hacemos duelos, escaramuzas, pero no cogemos ninguna técnica en particular. Todo lo que nos salga. Hace mucho que no montamos eventos, pero ya llevamos como el sexto torneo. Pues os esperamos ver aquí con el Film Freak en el Casal.